Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en nuestro canal. Recuerda suscribirte, comentar, dar like y compartir el contenido. Este es El Pulmón. Parte del contenido noticioso que se ha sustentado aquí en República Dominicana en las últimas semanas ha sido el hecho de las diversas protestas que ha encabezado la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, haciendo exigencias al actual ministro del Ministerio de Educación, el señor Hernández. Ellos específicamente están demandando mejorías en las pensiones y jubilaciones de los maestros ya retirados. El segundo aumento salarial de los docentes activos pactado en el año 2021 por la aplicación de la evaluación del desempeño. De igual forma, la ratificación de los coordinadores pedagógicos, así como la mejora en las plantas físicas que los centros educativos necesitan. Nosotros aquí hemos sido testigos, efectivamente, de todo lo ocurrido del descuido que lamentablemente se encuentra bien presente en nuestros planteles escolares. Pero ¿qué sucede? Cada día que se deja de impartir docencia, al Estado Dominicano le cuesta, según el ministro, unos 750 millones de pesos, afectando aproximadamente a unos 2 millones de estudiantes, hablando en el sector público. Aquí se hizo un pacto por la reforma educativa en el año 2014 que prácticamente prohíbe que la ADP paralice la clase en los días de semana, afectando directamente la docencia. Pacto que, pues evidentemente, no se está cumpliendo. Entonces, debido a la ineficiencia que actualmente tienen las autoridades según la ADP, se ven estos obligados a trabajar de manera defectuosa. Pero ¿cuál es el sentido de este comentario? Yo pienso que la ADP debe reenfocarse. A veces en la vida nosotros tenemos buenas intenciones, pero el camino, la forma, es el incorrecto. El maestro es, si no la más, una de las profesiones más valiosas que deben aumentar el sueldo. Sí, deben aumentar el sueldo, a pesar de ser quienes mejores ganan. No lo digo yo. Lo dice el Banco Central de la República Dominicana. La jubilación, fatal, nefasta, vergonzosa. Al igual que... Entonces, todas las peticiones que está haciendo la ADP son justas. Pero ¿quiénes son los afectados? Los niños. Olvidémonos de los millones de pesos que se pierden. Las neuronas. Señores, hay que ver las pruebas internacionales. Nuestros niños, aquí hicimos un reportaje, de hecho. Nuestros niños están en una posición bien lejos de cómo debería estar un estudiante regular. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad, con los padres, que son quienes deben ser el aliado o no? Los padres. Que al ellos paralizar la docencia, ven el accionar de la ADP con repudio. No los apoyan. ¿Por qué? Porque un padre que cuente con que su hijo está de 8 a 4 en una escuela, que está trabajando, no lo puede hacer. Entonces, mis queridos maestros, vamos a enfocarnos nueva vez en el camino. Vamos a tomar las decisiones correctas. Y no a los profesores, porque estamos hablando de un gremio. A los dirigentes de la ADP. Sabemos que lo que exigen vale la pena. Pero el conocimiento, la mejoría de nuestros niños también lo vale. Porque lamentablemente, y no es que esté mal, pero se están viendo como un sindicato cualquiera.